Gracias Padre amado por permitirme un día más en tu presencia y poder compartir tu palabra con todos mis amigos. Amén. Gracias amigo por encontrarse aquí en este su canal de vivencias de Felicia. Hoy les quiero compartir un versículo de la Biblia que lo encontramos en Éxodo versículo 3 versos 13-14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntarán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amigos, este versículo nos dice, cuando Dios dijo, yo soy el que soy, dos veces repitiendo, yo soy, está declarando su nombre, Señor. Él está afirmando que Él es el eterno, yo soy luz cuando estás en oscuridad, yo soy milagro cuando estás enfermo, yo soy el camino cuando estás perdido, yo soy pan cuando estás hambriento, yo soy agua cuando estás sediento, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, yo soy lo que soy, yo soy el pan que desciende del cielo, yo soy amigo cuando no tienes, yo soy el alfa y la omega, yo soy la finanza si no la tienes, yo soy el principio y el fin, yo soy el de ayer, el de hoy y el de mañana, yo soy la sabiduría, yo soy la sabiduría, yo soy el que soy, yo soy la riqueza, yo soy lo que soy, amén. Gracias Padre amado por este poderoso versículo donde aprendemos que tú eres la única verdad, tú eres el principio y el fin, gracias Padre, una vez más te digo, gracias por aceptarme como tu hija, por poder aprender tanto de tu palabra, día a día, minístrame Señor, he aprendido que tú eres para mí el gran yo soy, amén. Gracias amigos, gracias por estar aquí conmigo, gracias por permitirme llegar a sus hogares, esta palabra de nuestro Señor, gracias amigos, que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre, que tengan un bendecido fin de semana, que la paz de Dios esté con todos vosotros, amén.